Finalmente, el baile de nuestra gran campeona, la reina Sofía Mulanovic, apareció esta vez en Nueva York, en una gaga organizada para recabar fondos para los más necesitados. Sofía fue invitada de honor, con su tabla hawaiana, al igual que Roger Federer, su raqueta, Rafa Nadal, Novak Djokovic, y la invitaron a salir a bailar, Marisolvia, como ayer en la fiesta paramericana. Por eso es tu pareja. Si presentaron durante bailar, no... Baila casi como tú. Mira, respeta a la reina, ¿qué pasa? Respeta a la reina Sofía. Baila muy bien como tú. Mira, baila en las olas. Muy bien.